¿Cómo están amigos? Buenas noches, el 31 de Noticias Deportes. Empezamos en estos instantes todo el segmento deportivo de lo que aconteció este fin de semana en el ambiente nacional, local y lógicamente el aspecto internacional. Las Olimpiadas de Brasil se están desarrollando, dijimos que Brasil no está bien y efectivamente Irak empató 0 a 0 con Brasil en el segundo partido. El primero lo había empatado también contra Sudáfrica 0 a 0 y esto nos hace ver que hay una especie de crisis en el fútbol brasileño. Argentina también debutó mal en las Olimpiadas, perdió ante Portugal 2 a 0 contra Argelia, le devolvió el score y le ganó por 2 goles a 0. En el aspecto del torneo clausura, hay que decir que el Sporting Cristal sigue de puntero en la tabla de colocaciones, tiene 52 puntos contra 51 que tiene Universitario. Buen partido el día que jugaron ayer, ganaba el representativo del Sporting Cristal 2 a 0, terminó emparejado el partido 2 a 2, Universitario en los minutos finales del segundo tiempo, logró emparejar el encuentro. Tercero está Melgar y Huancayo que tienen 46 unidades cada uno. Al final de la tabla en este torneo profesional está César Vallejo que tiene 26, un punto más arriba la San Martín y un poquito más con 2 puntos más, con 29 la Bocana. Entonces, así está el campeonato profesional del fútbol peruano. En lo que se refiere a la segunda división del torneo de la Liga Distrital de Mala, empezó ayer el campeonato, 7 de agosto, hay 14 equipos que inician precisamente en esta categoría y que permite el número de 15 equipos en segunda división, según el reglamento de la Copa Perú, en todo caso segunda división. ¿Es cierto? El reglamento nacional de campeonatos aficionados, el sistema nacional establece eso, solamente 15 equipos. Vamos a ver si los demás o las otras ligas se van a encuadrar dentro de ese margen, ya que en algunas han estado hasta 18 equipos el año pasado. En la etapa departamental, Lima, que ya viene terminando el campeonato, también la región Ancas y la región Pascos están en las mismas condiciones. En esta altura del campeonato, las tres ligas departamentales tienen 4 equipos en disputa, están en las semifinales, porque tienen que entender que la gente que corresponde al departamento de Lima tendrán que enfrentarse a los equipos de la zona de Ancas, de Pasco y del Callao, ¿no? De Ancas un equipo, de Pasco un equipo, y los dos cuadros del Callao y los dos equipos de Lima. Esta semana, jugado en su primer compromiso, le voy a adelantar a Pasco Municipal, de Oxapampa le ganó 3 a 0 a Sociedad de Tiro 28, que es de Pasco. Y en el otro lado, el Deportivo Ticla Cayán, de Pasco, le ganó 1 a 0 al Municipal, Llama Huanca, esto es del lugar de Daniel Alcides Carrión. Y en Ancas, Belo Horizonte, de Chavín, le ganó 1 a 0 al Espor Rosario de Guaraz, y el Deportivo de Lusa, que es de Casma, le ganó 3 a 1 al cuadro Eves de Chimbobamba, de Ciguas, 3 a 1, de tal manera que están igual que en Cañete. En Cañete, voy a decir, en lo que corresponde el Departamento de Lima, los equipos cañetanos jugaron su compromiso en esta semifinal. Walter Ormeño viajó a Lima para jugar contra el cuadro de Chorrillos, ¿no es cierto? América, y terminó emparejado 0 a 0. Partido que realmente le da grandes posibilidades al elenco meñista de jugar esta semana su segundo encuentro para definir la clasificación que va a ser la departamental. El otro equipo, Cañetano, es el Deportivo de la Florida, que tuvo que ir hasta Huacho para jugar con el Social Venus. No le fue bien, perdió 3 a 1, y también esta semana juega de local. Los partidos ya se programaron esta noche en la Liga Departamental de Fútbol de Lima. Los dos encuentros se juegan en el Estadio Oscar Ramos Cavieces. El sábado jugará el representativo de Social la Florida, enfrentará a los antagonistas Venus de Huacho. Y el domingo, 3 de la tarde también, en el mismo escenario, el Oscar Ramos, el Walter Ormeño, recibirá al Juventud América, que es el equipo antagonista precisamente en este certamen. Los dos ganadores clasificarán a la etapa siguiente, a la etapa nacional representando al Departamento de Lima. Adelantamos, el campeón de Lima jugará contra el segundo del Callao, el segundo de Pasco y el segundo de Lima. Y el subcampeón limeño jugará contra el primero del Callao, el primero de Ancas y el primero de Lima. Esa es toda la información, amigos. Nosotros nos vamos a despedir. Sigan con el Inmalasque en el poquito tiempo que queda para terminar el programa de 39 Noticias. Luego vendrá Eduardo Montalbano. Amigos, conmigo será hasta el día viernes, siempre con estrellas del deporte, la voz de los campeones. Gracias, Víctor Puebla, por la narración para Estrellas del Deporte ayer desde Lima. Buenas noches. Gracias, Víctor Puebla.